¿Qué tal, panas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a la primera simulación de Elimination Chamber 2022. Concretamente vamos allá con el combate de la Cámara de la Eliminación de Raw, donde el título mundial de WWE estará en juego. Un combate que le tengo muchísimas ganas, el modo de Elimination Chamber me parece lo más divertido de simular. No es el Royal Rumble, no es el Morning the Bangladermatch, que genera mucha expectación su simulación, pero la verdad que en cuanto a gameplay, a mí personalmente es el que más me hace disfrutar. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis suscribiros al canal completamente gratis, activar la campana y dejar un fuerte like, que es algo que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y sin más, chicos, vamos allá con la Elimination Chamber por el título mundial de WWE. Yo soy Robert, let's go. Vale, panas, pues ya tenemos todo a punto para disputar este combate y fijaos porque el primero que entra, por cierto, el bug de la entrada ya es mítico en el 2K20, la capucha de AJ Styles que es invisible, su pelo también parecía que estaba rapado, pero no, sigue siendo un melena, sigue siendo fenomenal. Aquí tenemos a AJ Styles. Como digo, sería sin duda mi elección para ganar, o sea, me encantaría volver a ver a AJ Styles como campeón mundial de WWE. Y más en una estipulación donde el año pasado fue que participó Drew McIntyre. Creo que sí, que fue de hecho en el evento donde perdió el campeonato el escocés. AJ Styles ya hizo un gran combate. Tengo mucha ilusión por volverla a ver en lo más alto. Es un tipo, bueno, es de lo mejor que hay en el mundo de la lucha libre. Y sin duda siempre será un gran candidato a ser campeón mundial, aunque la verdad veo complicado. De hecho, mi ganador yo lo tengo bastante claro. Creo que no me quedo corto al decir que esta Elimination Chamber, al menos por nombres, puede ser una de las mejores de toda la historia. Tenemos a Bobby Lashley, a AJ Styles, a Brock Lesnar, a Seth Rollins, a Austin Theory y a Matt Riddle. Veteranía, todo tipo de estilos de combate, luego luchadores más jóvenes, más inexpertos como Riddle y Austin Theory. Talentos mundiales como Seth Rollins, AJ Styles. Es que me parece brutal, brutal esta cámara de la eliminación. Tenía muchísimas ganas de subir el vídeo, que por cierto, en la descripción tendréis el canal del creador de la Match Card. Está tremenda, visitad. Y si os gusta el contenido, apoyadle con una suscripción. Y eso, tenía muchas ganas de subirlo para jugarlo, porque ya os digo, la estipulación de Elimination Chamber seguramente sea la modalidad que más me divierte jugar en los videojuegos. Porque los Ladder Match o los Royal Rumble son muy épicos, pero a lo mejor son más toscos, más agobiantes. Y una Elimination Chamber creo que es el equilibrio perfecto de una estipulación distinta y atractiva, pero que además disfrutas del combate. Y aparte de subir el gameplay, de lo que tengo ganas es de que se celebre la lucha el próximo 19 de febrero. Una lucha que eso sí, me gustaría que no estuviese tan decantado su ganador. Porque ya os digo, vamos a manejar a Brock Lesnar en este combate. Ya han promocionado y han hecho oficial el Roman Reigns contra Brock Lesnar en WrestleMania, título contra título. Y si a la bestia le falta el título, creo que no hace falta pensar mucho para entender que lo va a conseguir en Elimination Chamber. Una decisión que me parecería horrorosa, es decir, el primer día del año consigue el título de WWE un poquito de rebote. Tres semanas después gana el Royal Rumble, dos semanas después del Rumble gana la Elimination Chamber y recupera ese título de WWE. Por cierto, Austin Theory me gusta mucho que esté ya entre los grandes nombres y en los grandes escenarios. Comentaba que es una decisión que no me gusta de ninguna manera. Primero, que yo no soy partidario en absoluto de hacer un título contra título. Y más cuando son los dos campeonatos mundiales, es que no me gusta para nada. Pero aquí tenemos al que seguramente sea el ganador de esta Elimination Chamber y quien tendría, yo creo que el mejor año de su vida. O al menos los primeros meses. Dos campeonatos de la WWE, Royal Rumble y el Elimination Chamber Match en un mes y medio, yo creo que menos y todo. Por lo tanto, la Chamber es perfecta, lo que pasa que el ganador yo creo que no va a ser de mi gusto. O sea, qué necesidad, bueno, ya le das el título en Day 1, vale, pero qué necesidad de que lo pierda en Royal Rumble. Para darle un título mundial a Bobby Lashley, sí, le subirá uno más en el palmarés, ¿no? Pero de qué sirve si lo va a perder a las dos semanas, es volverte a cargar al Almighty. O sea, no lo veo por ningún lugar en la decisión de que Brock Lesnar gane. Pero creo que ni vosotros ni yo nos imaginamos a alguien que pueda derrotar a Brock Lesnar en la Elimination Chamber. Como mucho, como mucho una aparición de Roman para hacer que lo eliminen, pero es que están promocionando demasiado el título contra título. Y repito que no estoy de acuerdo de poner los dos títulos mundiales en juego, pero yo creo que el main event de la segunda noche de WrestleMania va a ser eso. Hablaba de que AJ Styles es sin duda el que yo elegiría, el que más ilusión me haría, pero me olvidaba de Riddle, el cual me parecería también un tremendo ganador. Ver a Riddle contra Randy Orton por el título de WWE en WrestleMania sería un puntazo. No sé si recuerdo mal, pero yo creo que Riddle no ha estado involucrado todavía en un combate en el main roster por un título mundial. Así que bueno, es una sorpresa inesperada porque no me imaginaba que incluyesen a Riddle, sobre todo porque aún forma parte de esa rivalidad con la Alpha Academy y por los campeonatos en pareja de Raw. Pero me hace mucha, mucha ilusión verla aquí y de verdad, ojalá ganase. También lo pienso, ¿no? Igual que de AJ Styles. Porque ver una AJ Styles contra Seth Rollins o contra Edge en WrestleMania o ver un Riddle contra Randy Orton también en el main evento por el título máximo es que sería la caña. Y como podemos ver, Riddle será uno de los primeros participantes iniciando esta Elimination Chamber y lo va a acompañar su rival de esta noche en Monday Night Raw. Tendrán un combate mano a mano, Seth Rollins contra Riddle. Un combate que si no hay interferencias o no pasa nada extraño, pinta, pinta brutalísimo, ¿eh? Así que ya tenemos al primero y al segundo de esta Elimination Chamber. Ahora mismo los dos con menos opciones de ganar. O al menos los dos que tienen ese camino más complicado hacia, bueno, llevarse la victoria. Yo creo que ya he comentado todo lo que quería comentar del combate. Ya sabéis mi ganador, ya sabéis mis preferencias, si de mí dependiesen. Así que vamos a centrarnos en disfrutar, en que esto comience. Aprovechad en comentarios y dejadme vosotros vuestra predicción de la lucha. Pues nada, chicos, con el título mundial de WWE en juego en esta Elimination Chamber. Empezamos, ahí vemos a Riddle y a Seth Rollins, ojo a Rollins, que quiere ganar ese título. Quiere ganar ese título que le robaron en parte en Day One, le robaron también en Royal Rumble la oportunidad de convertirse en nuevo campeón universal. Y está teniendo mala racha porque Seth Rollins está en uno de sus mejores momentos. Me encanta cómo le está yendo, está siendo solamente de las caras principales de Monday Night Raw, por no decir la cara principal. Y de verdad que me hubiese encantado verle ganar en Day One. Verle ganar incluso en Royal Rumble, pese a mi favoritismo con Roman Reigns, no me hubiese desagradado en absoluto. Y la verdad que sería otro nombre que me encantaría que saliese como vencedor. Es que esta Elimination Chamber tiene muy complicado de fraudar. Creo que los dos únicos nombres que a lo mejor no vería tan bien son el de Austin Theory, porque me parece muy temprano. Y el de Brock Lesnar ya he comentado los motivos, ¿no? Porque si gana Riddle, si gana Seth Rollins, si retiene Bobby Lashley mismamente. O si gana Jay Styles, me parecerán tremendas opciones. Pero bueno, a pesar de que lo más complicado en este combate sea decepcionar, que agradará al espectador. Todos sabemos que Brock Lesnar ganará. Esta Elimination Chamber se volverá a convertir en campeón de WWE y nos lo tendremos que comer con patatas. Ahí vemos al número 3, chicos, a Austin Theory. Esta creación que no está nada mal, está bastante decente. A partir del próximo pay-per-view que habrá que ver si hay Fastlane o no hay nada hasta WrestleMania. Es la primera semana de abril. Este evento se celebra la segunda, bueno, tercera semana casi de febrero. Ahí hay un mes y medio de por medio. Pero bueno, si todo va bien en el próximo evento, sea Fastlane, sea el que sea, sea WrestleMania 38, lo estaremos disfrutando en el 2K22. Es algo que también tengo infinitas ganas de poder compartir con todos vosotros, de crear un montón de contenido. Así que vamos a ver si nos respeta el 2K20 en una de las últimas simulaciones en formato de vídeo. Vamos a ver quién entra, 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 entra el fenomenal. Entra AJ Styles, Brock Lesnar y Bobby Lashley que van a ser los dos últimos. Creo que en parte lógico, uno es el campeón y el otro es Brock Lesnar. Así que reservamos a las bestias, al poderío físico para el final. Ojo, Austin Theory ahí dominando. A Riden, lo mismo hace AJ Styles contra Seth Rollins. ¿Qué combate nos darían estos dos en WrestleMania, eh? AJ Styles contra Seth Rollins se me hace la boca agua solamente de pensarlo. Por cierto, muy prontito tengo pensado subir la simulación entre Roman y Goldberg, ¿vale? Para eso, pues ya sabéis, dejad un like, suscribiros a los nuevos, activad la campana para no perderos ni ese ni ningún vídeo. Y ahora vamos a dar la bienvenida al penúltimo participante. ¿Será la bestia? ¿Será el campeón? Vamos a ver de quién se trata. Se trata de Brock Lesnar, Bobby Lashley, que tiene ese privilegio de entrar en última posición. Tenemos ahí el objetivo con AJ Styles, pero vamos a cambiarlo a Seth Rollins. Vamos a recordarle lo que ocurrió en Day One. Ahí está ese back suplex. Vamos también a por el fenomenal que nos está ignorando. A ver si lo podemos traer de vuelta al ring. No, pues nos vamos a seguir centrando en Seth Rollins. Quiero decir, lo siento, pana. Yo no tengo problema personal contigo, pero es que te me has puesto en bandeja. Ahí está rodillazo a la altura del abdomen. Fuera del ring vemos ahí peleándose a AJ Styles y Riddle. Vamos a repetir ese suplex de nuevo hacia atrás. Cuida la cuenta de tres de AJ Styles. Y oye, vamos a darle la bienvenida al novato. Al bueno de Austin Theory, que va a tener la mala suerte de toparse con la bestia Brock Lesnar. No están siendo German suplex, pero estamos repitiendo constantemente el mismo movimiento. No os voy a negar que un poquito de manera involuntaria. Y cuidado porque se van a cruzar Bobby Lashley y Brock Lesnar, que se tienen ganas. No, lo siguiente. No debía hacer este pin porque, cuidado porque Seth Rollins podría eliminar a uno de mis favoritos, si no mi favorito, a AJ Styles, ese Kurstone que no fue suficiente. Nosotros que vamos a seguir aquí peleando con Bobby Lashley para la esquina. A ver si lo podemos subir a lo alto de la tercera cuerda. Cuidado con Riddle, se va Austin Theory. Más pronto de lo que pensaba, se fue el novato de este combate. Seguramente, cuidado porque lo que le acabamos de hacer a Bobby Lashley no tiene nombre. Y ven a Riddle, que también se pueden ver las caras. Con Brock Lesnar han tenido sus más y sus menos mediante palabras. Y en el Animation Chamber se podrían dar palos. La cámara se abre y se retira Austin Theory mientras nosotros seguimos a lo nuestro. Epico pala con el todopoderoso Bobby Lashley. Le pillamos carrerilla, me ha parecido ver a Riddle un poco travieso, eh. Me ha parecido ver a un Riddle un poco travieso. Nos chocamos ahí con AJ Styles, también un puntapié sin querer. Al árbitro, no, nos lo ha esquivado, eh. Nos lo ha esquivado Riddle. Cuidado que me pueden hacer un sándwich. Aquí el todopoderoso y el bro contra la bestia. La cosa que ahora se está complicando un poco, amigos. La alianza entre Bobby Lashley y Riddle contra Brock Lesnar es real, ¿no? Lo siguiente, me parece curioso porque en vida real, pues, son tres personas que, bueno, mejor dicho, dos personas que no se llevan bien con la tercera, ¿no? Con Brock Lesnar, vale, Riddle rompe cualquier tipo de alianza, eso me gusta. Y yo tengo un movimiento personal que estoy deseando de utilizar. Eh, AJ Styles está bastante tocado, pero vamos a seguir lo nuestro con Riddle. Se ha despistado un poquito ahí al darnos la espalda. Así que le hemos comprado un billete dirección. ¿Dirección a qué? A tomar por culo, tío. Ya me han jodido el movimiento personal. Cuidado el rol, pinamigos de la bestia. Podría ser un poquito pícaro con el todopoderoso. Obviamente la cuenta se quedó en uno, pero no hubiese estado mal, eh. Vamos a castigar a Riddle. No, nos castiga él contra la cámara y nos derriba con tremenda spear. Y Riddle que está siendo el que probablemente no esté... Oye, AJ Styles, lo tuyo ya me está empezando a molestar, eh. Te lo digo de corazón. Me estás tocando las pelotas. La verdad que AJ Styles me está molestando bastante. De hecho, estoy deseando su eliminación. Mala Ised Drolins y el siguiente en ser eliminado. Yo creo que va a ser el bueno de Riddle que está haciendo un combatazo. Está siendo de los mejores a nosotros concretamente. Es el que más caña nos está dando. Vamos a probar de eliminarlo tras esa lluvia de Suplex City que ahora sí nadie nos interrumpió. Y efectivamente, chicos, va a acompañar a Austin Theory. La final es de cuatro. Entre ella está el Brock Lesnar y Bobby Lashley. Tenemos el movimiento personal. Lo que me gustaría hacer, sinceramente, romper una de las cámaras. Pero siempre tengo un lío y no recuerdo cómo se rompe en este juego. Porque en los últimos años ha ido variando. Creo que tenemos que aplicar un movimiento my god. Así que vamos a intentar hacerlo. Es delicada, eh. Tiene su cosita. No sé si se va a quedar aquí. Vamos a ver si lo conseguimos. Espérate, eh. Espérate que a lo mejor sí. Sí. Tenemos el oh my god. Vamos a hacer la spin. Pillamos carrería. Ahí está Brock Lesnar. Partió la cámara con el cuerpo de Bobby Lashley a la vez. Casi, eh. Casi ella, Styles, elimina a Seth Rollins. El público que corea This is awesome y, sinceramente, no es para menos. Vamos a ver si puedo hacer la cuenta de tres aquí afuera. Creo que sí. Creo que no lo debo activar en las reglas de combate. Yo creo que me va a dejar, eh. Ahí está. Cuenta de tres. Me da a mí que vamos a tener nuevo campeón de WWE en este combate. Sí o sí. O no. O no. Espérate. O tal vez no. Vamos a dejar ahí tendido a Brock Lesnar que se recupere un poquito. Y fijaos porque AJ Styles va a acabar con Seth Rollins, eh. Yo aquí no pinto nada. Vamos a ir con Lashley. He dicho antes a Lesnar. No sé si he dicho a Lesnar o a Lashley. Pero bueno, me habéis entendido. Y es Styles Clash que va a ser suficiente para eliminar. Ah, no. Ha llegado a dos o ha llegado a tres. Ha llegado a dos. No fue suficiente, no. Esto pinta feo, amigos, eh. Me parecería un completo robo que nos eliminase Bobby Lashley porque nadie nos está poniendo dificultades. Pero me lo comí con patatas, eh. Gracias. Gracias a AJ Styles. Eh, mi caballo por siempre. De verdad que sí. O bueno, gracias no, eh. Gracias no porque el perro buscaba el pin. Pero al menos no fue tras él. Es que no sé si ese es el personal o el remate de Bobby Lashley. Pero nos dio un poquito de respiro. Así que, bueno, gracias a AJ Styles yo creo que seguimos en el combate. Seth Rollins es otro que se va a ir directamente a Suplex City después de recibir el Styles Clash. ¿Qué está pasando aquí? Me acaban de robar el pin. Bobby Lashley de mientras me está pegando una paliza. Seth Rollins también. También se salva después de la lluvia de German Suplex. Lo está aguantando todo el visionario. Y Bobby Lashley me está poniendo un poco nervioso. Ahí está el Curve Storm, el segundo concretamente para AJ Styles. Están teniendo su duelo personal en este combate con el visionario. Bien ahí, nosotros lo estamos teniendo. También se ha salvado, pero esta gente... ¿De qué está hecha, amigos? ¿De qué leches está hecha? No me digas. Se fue con un roll pin. Se fue con un roll pin el bueno de Bobby Lashley. Y se puede ir tras él. Esperad, eh. Si abrís la cámara, no la cerréis. Porque me da a mí que Seth Rollins se va a ir con Bobby Lashley. AJ Styles, bueno, está ahí en un estado crítico. Ahí está, se lleva la cuerda. Y... Nah, no puede ser. ¿Cómo puede ser que Seth Rollins esté sobreviviendo absolutamente todo? Menos mal que AJ Styles se va por él. Vamos a ver si tiene remate. No tiene absolutamente nada. Yo lo que tengo es un poco de miedo de que se me complique la lucha. Porque creo, sinceramente, que estamos mereciendo una más que clara victoria. Aunque en vida real el resultado no sería de mi agrado. Seguimos castigando tanto a uno como a otro. Yo veo muy complicado. Aparte de que el mando, por cierto, me está poniendo nervioso con la batería. Decía que veo muy complicado perder esto. A ver, puedo haberla agafado perfectamente. Pero es que estamos haciendo un poco lo que queremos aquí con Brock Lesnar. ¿Quién debería llegar a la final? Ella está, el Seth Rollins. Yo creo que Seth Rollins lo está aguantando todo. Así que vamos a hacerle que se vuelva a quedar a las puertas el pobre del campeonato. Y nos vamos a centrar en el fenomenal. ¿Quién va a recibir otro billete ahí? En primera fila, ¿eh? En clase premium hacia Suplex City. Ahí lo llevas. Vamos a ver si podemos aplicar la cuenta. Seth Rollins intentaba incordiarme, molestarme, tocarme las pelotas. Pero no lo consiguió. Cuenta de uno. Cuenta de dos. Y cuenta de tres. Seth Rollins. ¡Hola! Me da a mí, chicos, que este combate, salvo sorpresa, está listo para sentencia. Y por desgracia, para el universo, vamos a tener a Brock Lesnar como dos veces campeón mundial de WWE. Lo que llevamos de 2022. Dejo el mando, cruzo los brazos. Y esto no me lo creo. De verdad, de corazón, no me lo creo. No sé si alguien en los comentarios lleva la cuenta de cuántos conteos de tres ha sobrevivido Seth Rollins tras un remate. Recuerdo un par míos. Recuerdo el Styles Clash. Y sigue vivo. Sigue vivo. Sigue aguantándolo. No quiere rendirse una vez más. No quiere quedarse a las puertas de un nuevo campeonato mundial como le pasó en Day One. Como le pasó en Royal Rumble. Y el visionario está haciendo, sí, un aguante excelente. Pero es que el destino, amigo, está escrito. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. El tembleque. El tembleque. Vaya tela. Tenemos movimiento personal. Aunque Seth Rollins está aquí contra la Chamber. Ojo que nos lo devuelve. Todavía tiene un poquito de fuerza. Es un poco de garra. Se volvió ahí un poquito Face, eh. Pidiendo el calor del público. Teníamos Reversal. Él también. Nosotros tenemos otro más. Y yo creo que esto, amigos, es que ya lo he dicho varias veces. Por cierto, estamos a punto de llegar a las cinco estrellas de combate. Ya lo he dicho varias veces, pero es que esto debería estar sentenciado otra lluvia de German Suplex para un Seth Rollins que está mereciendo mucho, sí. Pero este combate está escrito para la maldita bestia encarnada Brock Lesnar. Ahí está. Podría no jugármela e ir directamente a por el conteo de tres, pero esto no es lo que queremos. Vamos a buscar el... Espero que sea el definitivo E5 de Brock Lesnar. Vamos a ver si no nos lo esquiva. Parece que no. De verdad, si se sale a esto, yo no sé qué más hacerle. No sé cuántos E5, cuántos remates y cuántos intentos de conteo de tres. Esto está mal, eh. Esto tiene que estar pasando algo porque yo no lo entiendo. Pues nada, movimiento personal significa que tiene el Curve Stomp, aunque seguramente... Ahí está, va a probar el pin previamente. Por favor, Lesnar. Está enana la barra. Vale, menos mal. El Curve Stomp no lo aguanto, eh. Uy, Brock Lesnar se levantó más rápido que el Undertaker en sus mejores tiempos. Ahí está. Tenemos el personal. Me acabo de percatar. Así que no pierdo ni un segundo más. Vamos a mandarlo directamente a Soplex City. Yo de verdad que si no gano con este combo, no sé qué hacer. Es que literalmente no sé qué más hacerle a un Seth Rollins que está pareciendo imparable, no. Lo siguiente, tercer, German Suplex. Cuenta de dos y finalmente cuenta de tres. Pero a Seth Rollins en esta lucha no se le puede echar nada en cara, eh. La verdad, pana, es que he quedado muy satisfecho de la simulación. Creo que ha quedado bastante realista. He intentado poner un orden de entradas, pues eso, que se asemeje a lo que podríamos ver en el combate real. Dejando ahí al campeón en último lugar, un poco como privilegio, aunque no se extrañe que sea Brock Lesnar la sexta entrada. Las eliminaciones han ido en buen orden. Austin Theory, Riedel y demás. O sea, yo creo que ha estado bastante, bastante bien. Lo único que se sale un poco del guión es que Seth Rollins haya aguantado absolutamente todo. Pero bueno, ojalá pase. Así que nada, chicos, ahora solamente nos queda esperar a este próximo sábado 19 de febrero para ver el combate real. Esta Elimination Chamber por el campeonato de WWE. Por mi parte, pana, os dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. A mí me ha encantado cómo ha salido el gameplay. Sinceramente, estoy súper contento. En comentarios me gustaría que me dejaseis vuestro favorito. Si de vosotros dependiese a quién haríais ganar la lucha real. Y luego también vuestra predicción, ¿no? Yo me gustaría que ganasen, yo que sé, prácticamente todos. Pero creo que va a ganar Brock Lesnar. Que es precisamente uno de los pocos que no quiero que gane. Así que ahora en comentarios, como digo, espero ver vuestros mensajes. Antes de irme, como siempre, reservo un pequeño espacio a todos los miembros del canal. Si tú también quieres aparecer en los próximos vídeos, además de disfrutar de un montón de ventajas. Tienes un enlace en la descripción de este vídeo para unirte a la familia de los calvos. Y tanto este mes de febrero como el próximo mes de marzo es muy importante que formes parte de la membresía. Ya que estarás optando a una copia para cualquier plataforma, para cualquier país, para cualquier edad que tengáis del nuevo 2K22. Así que ya sabes, si quieres optar a ganar el juego, únete a la membresía, mi pana. Y ahora sí, pana, me voy, pero no veo mañana o quién sabe si más tarde con un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de irme, como siempre, te dejo otro por aquí para que vayas a ver más contenido que he ido subiendo estos días. Y si todavía no estás suscrito, yo de verdad que no sé a qué esperas. Haz un clic en este botón y así YouTube te avisará de los próximos vídeos. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.